Y la Policía Nacional ha puesto en marcha el plan de convivencia y seguridad denominado Unámonos contra el Hurto por Nuestra Seguridad y que busca generar conciencia en la población al mismo tiempo que se contrarresta el delito. La Policía Nacional en el departamento del Caquetá ha puesto en marcha el plan de seguridad y convivencia denominado Unámonos contra el Hurto por Nuestra Seguridad con el fin de generar conciencia en sus habitantes sobre la corresponsabilidad en materia de seguridad y contrarrestar los fenómenos que afectan la tranquilidad. Es así que durante esta semana nuestros hombres y mujeres realizaron actividades de registro y control y solicitó antecedentes en los lugares de mayor afluencia de personas realizando actividades pedagógicas y dar a conocer diferentes campañas educativas recomendaciones de seguridad y autoprotección para prevenir los delitos especialmente el hurto en todas sus modalidades. En desarrollo de estos operativos logramos capturar mediante orden judicial tres ciudadanos por los delitos de hurto calificado y agravado. Estas personas son actores recurrentes del delito y utilizaban armas de fuego para la intimidación de las víctimas y despojarlas de sus pertenencias. Los capturados son dejados a disposición de autoridad competente. Con estos resultados también se logra esclarecer el hurto de 10 motocicletas y la recuperación de seis equipos móviles con reportes por hurto. La policía continúa haciendo presencia en parques, centros comerciales y sitios de mayor atención a la ciudadanía para fortalecer la seguridad humana. Invitamos a la comunidad para que denuncie oportunamente a las líneas de atención 123 o a su acuadrante más cercano, cualquier hecho que atente contra la sana convivencia.